Hermanos, hermanas, soy el Agüe, este es el Iñá ¿Qué andamos reaccionando? Hoy venimos a tragarles un nuevo video Esta vez venimos a reaccionar a una canción de la Santa Grifa Que es una de las que más nos suelen pedir de ellos Se llama No Cambio Volvemos hoy con la Santa Grifa Grupo que nos piden bastante y que les suele gustar La última canción que escuchamos fue la de El Diablo Anda Suelto El Diablo Anda Suelto Oh shit Bueno, en ese caso habíamos traído la canción esa Que es uno de sus clásicos Hoy volvemos con otro de sus clásicos En este caso No Cambio, también en el año 2015 Hace 6 años, casi 7 Que bueno, que en la última canción fue una de las que más recomendaron Más pidieron Así seguimos conociendo y escuchando los temas Bueno, clásicos de la Santa Grifa Que además de los que se arrancan actualmente Nos suelen también recomendar y pedir mucho que traigamos los antiguos Pero bueno, antes de dejarlos con la reacción Decirles lo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos por nuestras redes Que las tienen ahí abajo Vayan a seguirnos Tienen Twitter, Instagram, nuestra página de Facebook Y otras cosas Bueno, y TikTok creo que nada más Y Twitch Pero nada más si ganó en Twitch Si les gusta el contenido de gaming y demás Porque si no Si les gustan los hot taps Claro, exacto Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un like en el video que ayuda a una banda Y si son nuevos Los invitamos a todos A suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se espera ningún video que subamos Que para el que no sepa También la mayoría de gente que ve nuestros videos No está suscrita al canal Más de un 70% de la gente que nos ve No está suscrita Así que Si está viéndonos y no está suscrito Suscríbete, no cuesta nada Nos ayudan bastante Y además subimos contenido todos los días Así no te lo perdes Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Bueno, ya estamos acá Vamos a ver qué onda con No Cambio Santa Grifa Vamos a ver Siempre los temas Esta onda de temas de Santa Grifa más clásicos Son interesantes Ya hemos escuchado varios Y han sido muy buenos También tienen una onda diferente Porque bueno, es cierto De hace unos años también Tienen una esencia única y distinta Y está bueno poder escucharlos Vamos a darle Hugo Guerrero Uy, el chus es pelado Pero verdad No lo había conocido al principio, boludo Y ahora con la voz sí es Distinguible Distinguible, claro Bueno, me gustó mucho cómo lo empezó Es un beat bastante potente Pero ya me suena que tiene una onda distinta El chus es parecido al de El diablo anda O sea, que es como que te la mete despacito Claro ¿Cómo dice? Para que cambie mi estilo No va a haber otro Está muy bueno este video O sea, creo que no cambio Bueno, a ver Es que en realidad es Creo que el título Hace referencia a cosas amplias Supongo que lo debe tomar como a Que no cambia ni su estilo Ni su forma de vida ¿Me entendés lo que digo, no? Que es fiel a sí mismo Empezó con el estrellillo Siempre decimos que está bueno Escuchar los estrellillos ya en contexto Con el resto de la canción Y las estrofas Pero en este momento Hablado escuchado el inicio Ya me doy cuenta que Va a estar potente el estrellillo Y la canción en general Y es verdad que tiene un poco la onda Por ahí del ¿Por qué te sientes ponerte a hacer algo Cuando yo hablo, boludo? Paray, quiero que estás medio torcido Tonto Yo todo el día Vengo, no lo comentas Y ahora lo quedas como lo Cuando estoy hablando yo ahora Que cuando vos estás comentando Me fijo en pequeñas cositas Menos lo que digo yo Tiene un poco también la onda Como hacías vos de De otro tema En parte esa de El diablo Andas Claro, al inicio del estrellillo ahí Que bueno También forma parte de lo que es el flow Y la forma de hacer estrellillos Del subsaque Es tremendo, ¿no? ¿Por qué por qué hablo de tanta marihuana? Poco no cuacha da vida locata Y la vivo con todita la banda Puto, no digas mamata Siempre vivo como quiero Sin cero cabrón Con el cago amor La borra sin mor Por tanto semplón Quemando mañaco Allí en el callejón El pinche pelón Dicen los vecinos de nuevo Va a empezar con tu pinche quemadero Y fue escandaloso Placo No, man Qué balones Me está encantando el tema Creo que está siendo uno de mis favoritos De la Santa Arifa Me encanta cómo suena también El beat Hemos dicho en otros temas De esta De los clásicos Es como épico Claro Está muy bueno esas cuerdas Que tiene la instrumental Que entran de vez en cuando Le dan una mente distinta A la canción Y me gusta el beat Que ya hemos dicho En otras relaciones De la Santa Arifa De temas de esta época Que por ahí la producción Se notaba como Como un poco Anticuada Claro En este caso me gusta mucho Cómo suena el bombo y la caja El bombo lo que suena Bastante limpio Con la pegada necesaria Pero sin exagerar Digamos Y eso me gusta Y la caja también Con su presencia justa Y demás Pero suena muy bien Y cuanto al tema como tal También me está pareciendo Muy, muy bueno ¿Qué onda culero? Nadie lo deja juntarse conmigo Diz que soy mal amigo La mala influencia Cuando quiera bienvenido Y sé que cambia mi estilo de vida Que últimamente Llevo una vida adictiva Ya saben que ando pa' arriba Con drogas y bebidas Sigo de loco Con todos mis perros Que aquí le gano Jumando ese mugrero Ni modo me quedo rapido Pero con la mano ¿Este es el Mikey o no? No, el Wasa Siempre se me confunden Claro El Wasa es Espero también la estrofa Del Rebos, ¿no? No, no hizo un poco Antes o me confundí No, era el Shusak creo Ah, siempre fue el Shusak Sí, o sea, empezó el Shusak Y hizo la estrofa del Shusak Ahora vienen las estrofas Del Wasa También creo que tiene Una onda diferente Más allá de lo que dijimos De la instrumental y de la producción En cuanto a Intención vocal Me parece también Que hay algo diferente Puede ser, sí Me gusta, bro Me gusta lo que transmite El tema como ambiente Yo me quedo rapero Con la banda Y mis perros Los perros menos de la cuadra A mí no me digan nada No me ando con mamadas Puro perro de guerra Y aquí donde yo nací Con mis homies Siempre crazy No, qué estribillazo, mano Es muy bueno, sí Esa parte, la melodía Esa parte es muy buena Esa parte es tremenda Igual, creo que Hay que admitir Que es importante Lo que es las cuerdas Y esos arreglos De la instrumental Para el ambiente de la canción Es muy clave Sin eso no salió lo mismo Pero nada Ahora para mí Me encanta Me encanta que en el estribillo También el wassat remetido También lo cante El estribillo Fíjate que está ahí Como si lo estuviera interpretando A él, digamos Una remera del Béisbol de New York ¿Va el rego ahora? Ay, franciscito Sigues en lo mismo, mijito Me tienes sin cuidado Que no llegue a viejito No es mi culpa Que el hijo de la vecina Sea joto Yo siento medio esta vida Pero le hice a mi modo De morro Cargaba y no solo en el morral Desde que tengo uso de razón Dicen que voy bien mal Pero na' Tuve problemas Creo que es una Ojo del tiempo Es una crítica A los que los critican No sé si se me entiende Lo que digo La gente que le dice Ay, esto Mirá lo que hacen No sé Bueno, no cambio No voy a cambiar Porque así soy Claro Es mi vida Tú me rompas las bolas Ya en varias partes De la canción Están esos cortes En la instrumental Completo Que queda completamente Silencio Solamente queda la voz No es que se vea el beat Y quedan los otros sonidos Sino que se va todo Le da también como O sea, son muy importantes Le da más dinámica Claro, más dinámica Y más punchline A las partes Cuando vuelvo a romper Obviamente Creo que nomás son tres Entonces en la canción Sí, puede ser Sí, no sé Boludo El Yusak Pelón Me hace color al Lefty Sí, es verdad Eso me pareció El Lefty Mente se va No sirve de nada Morirme arriba y abajo Ser un desmadre Si me lleva el diablo Se habló con Dios Ya saben que todo me vale A Chile que me gusta No ser de los normales Pregúntenme si cambio Si cambio Mi madre No Alucinando Ando de ¿Quién es este? ¿El pinche Mara? ¿El pinche Mara o no? No entendemos nada, boludo El pinche Mara, ¿no? Sí, es verdad No, pero la voz no es el pinche Mara Ah, es para, para Bueno, me gustó mucho la parte De esta última parte Del reyoso Te iba a tratar un duro de tempo Y bueno, en cuanto a Lirica Además, cuando Esa parte del no cambio Ni madre, no sé qué dijo Che, pero Muy buena la parte esa O sea, está el Lefty Está el pinche Mara Yo pensé que había Un muchacho de los saltaritos, boludo El wasa Mirá, acá dice El pinche Regos El wasa y el yusac El tolder Ah, ¿el tolder? Igual al pinche Mara El tolder es el que Dedican el tema de Ah, ¿se murió? Claro No, o sea, no saben si se murió o no Seguramente sí, pero Creo que lo Secuestraron ¿Quién? ¿Qué tema era? Un santo grifo nunca muere Un santo grifo nunca muere Exacto Exactamente Con eso no lo conocíamos No lo teníamos tan conocido de cara Claro, este nunca lo habíamos escuchado Entonces Así como tal, ¿no? ¿Qué tu integrante era? ¿Era en una banda? ¿O ahí no está el Mikey? Claro, no sé cómo parece Porque ahí faltan dos Los que están ahora Usan mucho el recurso que decía Antes del corte De la instrumental Lo usan mucho también Para cambiar de estrofa Al final de cada estrofa Sobre estar el corte Para poder entrar en la siguiente Me gusta poder Haber escuchado este tema Para escuchar más artistas Que no teníamos tan escuchados De los integrantes De antes Está interesante también Aprendo vuelo Y toda mi flota arriba Me vale verga lo que digan A mí nadie me los obliga Yo sigo firme en la movida Y yo Yo no voy a hacer que cambies Si así quieres ser tú Pues sobre Sandy Sobre Sandy No cambio 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 Claro, porque Por ejemplo Porque se me armó Un lío cronológico Esta canción es del 2015 Un santogrifo nunca muere ¿Es del...? No me acuerdo Bueno, es que no Esta es la pregunta en realidad ¿Cuál fue primero? ¿El diablo anda suelto? ¿O un santogrifo nunca muere? Eso te caía preguntar en realidad Nada que ver Creo que el diablo anda suelto ¿Para cuál es el diablo anda suelto? El diablo anda suelto ¿Para qué? Bueno, no sé si también escuchaste Pero hay como una guitarra Un arroz de guitarra a la derecha también ¿Ah, sí? Como una especie de arpegio O algo por el estilo Que están tan... No sé si empuchó mucho Mucha guitarra en canción En el santogrifo No, es verdad No me acuerdo ahora Bueno, tienen esa que es como Un tema acústico, creo Bueno, no sé si acústico Pero es como melancólico ¿Para qué cambies mi lujo? Este es mi estilo Nunca va a haber otro Grifo el batillo Bien prendido Lo noto Como te peché Mucha y prendaje Y ando bien chido otra vez Pa' que cambien mi lujo Este es mi estilo Nunca va a haber otro Grifo el batillo A ver, todos los integrantes De la santogrifa Son muy buenos Pero es de decir Que para mí el yusake Es el alma ¿Qué querés que te diga? Sí, sí Es como el motor Es que además también Es el que le suele dar Voz a los estribillos Y demás Que es importante En un tema el estribillo Es igual También con su flow Y melodías Entonces es importante Igual yo pensé que el tema No iba a terminar con el estribillo Porque hubo como Que quedó como una especie De interludio ahí Como que se iban diciendo Algunas cosas Yo pensé que iba a terminar Pero después hubo como una pausa Y entonces estoy yo Para cerrarlo El tolder Pero bueno, esa fue la reacción La verdad, qué timazo, ¿no? Muy bueno Me gustó Estamos escuchando las joyas de la Santa Arifa Y cada día me gusta más este grupo Bueno, el estirillo me parece God Y terribles barrones Corta Destacar como siempre el estirillo Como dijimos recién Barras como siempre suelen tirar todos los integrantes Pero en este caso también quiero destacar Lo que fue el tema en general, ¿no? La mente del tema Me gustó mucho cómo lo llevaron Cómo lo sobrellevaron Ya sea por los arreglos de la instrumental Y también por, como dije antes Las intenciones en cuanto a lo vocal Me pareció muy interesante También haber escuchado Poder escuchar al Tolderk También una canción Muy buen tema Siganos recomendando más canciones de la Santa Arifa De las que nos falten de esta época De sus clásicos Que hay que seguir conociéndolos a todos Pero bueno, esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así, como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más A ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau, chau